Mi hermosa Pereira, desde que llegué, y al conocerte, de ti me enamoré. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a tu programa Pereira Diversa. Hoy tenemos un otro invitado de lujo, él se encuentra radicado en Lima, Perú. Él es Paolo González. Paolo González, bienvenido a tu programa Pereira Diversa. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Los saludo muy en especial a mi gente allá en Colombia, en Pereira, Pereira Diversa. ¿Qué tal? Los saludo con un grande abrazo, rompecostillas, de parte de Paolo González, el sonero menor. Espero se encuentre muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido por allá? Muchas gracias por la invitación. Paolo, gracias a ti por aceptar que podamos entrar en contacto contigo y que la gente, nuestros seguidores, sepan un poco más de ti. ¿Qué se hizo Paolo González, el ganador de talento? Colombia tiene talento. Que más de uno estará, pues, ansioso de saber de tu vida, de saber qué está haciendo Paolo en estos momentos en Lima, Perú. No, pues, yo mucha salsa, como siempre, mucha, mucha, muchísima salsa. Y, bueno, yo reedico aquí en Lima hace ya 10 años. Yo llegué en el 2013, el 19 de octubre. Y hasta la fecha, pues, me encuentro acá. Muy feliz y contento de estar en este hermoso país que me abrió las puertas. Y, pues, ahorita estar en el Callao que tanto me ha apoyado y en muchas diferentes partes de Lima, como en Girón de la Unión, que también me recibió al principio. Y, pues, bueno, aquí compartiendo siempre con el pueblo de Chalaco, la salsa todos los días. Y gracias a Dios, ahí vamos. Queremos enviar un saludo desde Pereira, Rizalda, Colombia, a todos nuestros amigos en Perú, a todas estas personas que apoyan a nuestros colombianos, a nuestros amigos y a nuestros familiares allá en Perú, que nos reciben con las puertas abiertas. Y tú eres uno de esas personas que reciben con tanto amor y con tanto anhelo, porque veo que han sido muy buena la aceptación que tú has tenido allá en Perú. Sí, gracias a Dios, hermano. Me ha ido muy bien desde que llegué aquí a Perú. Perú me ha tratado más como si fuera mejor que un hijo más. Se puede decir que Perú me ha adoptado y me siento muy complacido y contento de estar radicando acá con esta bonita gente que tanto lo ha apoyado a uno durante tantos años y que diarios se muestran con el cariño y la voluntad de dejar que uno salga adelante. Gracias al Señor. Paolo, la esencia de nuestro programa es mostrar el talento, la calidad artística de nuestros invitados. Pero siempre es bueno hacer una pequeña reseña, una pequeña historia de lo que ha pasado con el artista invitado, ¿cierto? Nosotros no somos amarillistas, ¿cierto? Pero a la gente siempre le gusta saber un poquito antes de entrar a la parte musical. Por favor, Paolo, cuéntanos un poquito qué ha pasado con el Paolo desde el que ganó en Colombia tiene talento al Paolo actual. Bueno, yo gané el Colombia tiene talento, estuve de gira por muchas ciudades en ese mismo año. Gracias a Dios estuve muy, 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 muy ocupado. Luego, en el 2013 me mudé a la ciudad de Manizales, estuve viviendo un año entero en Medellín, luego me mudé a Manizales. Y ahí me resultó la propuesta de venir a conocer acá al Perú y ya pues me vine y hasta la actual. Aquí sigo en el Perú. Me han resultado muchísimas presentaciones afuera en el exterior de las cuales he tenido que salir y volver a entrar acá al Perú. Y siempre yo salgo y llevo acá a Perú. En el 2019 estuve en Europa prácticamente todo este año. Estuve en España, en Italia, en diversidad de países de Europa, ¿no? Ya estuve en Chile, estuve en Argentina, estuve en muchísimos lugares, ¿no? Conociendo y llevando, exponiendo la salsa. Pero siempre salgo y regreso a Perú. Paolo, antes de ir a unos cortes comerciales, te voy a hacer una pregunta y deseo que me la contestes como todo, con la verdad. Paolo, lo bueno y lo malo de haber sido ganador de Colombia, ¿tiene talento? Bueno, lo bueno es que el reconocimiento de la gente siempre estuvo, gracias a Dios, que se pudo representar a Manizales como yo quería representar a Manizales. Que puedo comprobar que el cariño del colombiano para conmigo ha sido, en la época de concurso, hasta ahora ha sido muy transparente. Que he podido comprobar que muchísimas cosas de las cuales yo me propuse las pude hacer. Que siempre estuvimos ahí, ahí representando a la ciudad como tiene que ser. Y representando a todo un país porque creo que eso lo vieron a nivel internacional. Total, total. Lo malo, que lastimosamente de la misma gente buena aparece la misma gente mala y por eso fueron una de las razones que me tocó salir de Colombia. Por persecución de los grupos al margen de la ley, como autodefensas y con muchas cosas. Esto hasta ahora ha sido muy transparente. Que he podido comprobar que muchísimas cosas de las cuales yo me propuse las pude hacer. Que siempre estuvimos ahí, ahí representando a la ciudad como tiene que ser. Y representando a todo un país porque creo que eso lo vieron a nivel internacional. Total, total. Lo malo, que lastimosamente de la misma gente buena aparece la misma gente mala y por eso fueron una de las razones que me tocó salir de Colombia. Por persecución de los grupos al margen de la ley, como autodefensas y con muchas cosas. Y empezaron a perseguirme por plata y muchísimas cosas. Entonces por eso me tocó que salir de Colombia. Con mucha... Fueron sentimientos encontrados porque yo quería venir a conocer el Perú, más yo no venía con intenciones de quedarme. Pero bueno, se dio la oportunidad y gracias a Dios pues no me arrepiento, no me arrepiento, pero sí me dio mucha tristeza de la manera tal vez que yo tuve que salir de Colombia. Tal vez en ese sentido sí. Sí, pero esas son cosas que, bueno, en Colombia me pasaron después de eso muchísimas cosas. Sufrí un atentado en el banco de la ciudad de Medellín, en el banco de la vivienda del Parque de Río. Ahí llegaron y me asaltaron, me pusieron un revólver en la cabeza, pues muchísimas cosas pasaron, ¿no? Lo que pasa es que eso fue un premio que fue muy buen visto, muy visto a nivel nacional. Fue muy visto el premio. Entonces, como fue tan visto, claro, pues ya aparecieron los malhabidos, como le digo yo. Los oportunistas y ya pues creyeron que conmigo iban a golear, que yo iba a aceptar cualquier tipo de extorsión o amenaza. y pues me tenían amenazado que no podía pasar de barrio a barrio y muchas cosas de ciudad a ciudad y pues que tenía que pagar una suma de 100 o 200 millones de pesos. Pero como yo nunca acepté semejante clase de cosas, entonces ahí fue donde ya pasaron, como decir ellos, aplicar lo que llaman por ahí la vacuna. Entonces yo no preferí salir del país antes de que aceptar o dar o pagar cualquier tipo de extorsión. Y con tristeza te tengo que decir, Pablo, que tomaste una buena decisión, porque vivir uno con ese acoso, vivir con esa incertidumbre, de qué momento lo van a uno a matar o a secuestrar creyendo que está multimillonario, ¿no? Eso sucede mucho en nuestro país y con qué tristeza. Pero bueno, lo importante es que estás con vida, lo importante es que estás con muy buena salud y lo más importante, que te quieren mucho en ese país. Sí, eso es una de las cosas más importantes y lo que yo más resalto de vivir acá en el Perú, que el amor del peruano conmigo ha sido constante y ha sido muy, 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 muy satisfactorio para mí como persona y como carrera. No se muevan de su programa Pereira Diversa, ya regresamos con este gran invitado, Paolo González, desde Lima, Perú. Bienvenidos a Vive Ortodoncia Pereira, el lugar perfecto cuando se trata de ortodoncia, odontología general y estética dental. Contamos con un personal altamente calificado, habilitación en nuestros servicios y un portafolio de promociones que no te puedes perder. Llegó la hora de mejorar tu salud y estética dental. Vive Ortodoncia, salud y estética dental a tu alcance. Revisamos a nuestro programa Pereira Diversa que se transmite del Centro de Operaciones Mejía Producciones en la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia, y hoy con nuestro gran invitado, Paolo González, uno de los ganadores de Colombia, tiene talento, pero más que eso, es un artista consagrado, un artista dedicado a su profesión. Es pianista, ¿no, Paolo? Sí, gracias a Dios yo terminé mis estudios en la ciudad de Manizales y ya tengo casi 30 años de carrera musical, de las cuales la mayor parte se dedica al piano. Paolo, ¿usted tiene ya canciones suyas? Sí, por ahí tengo unos temitas que, gracias a Dios, pues, en la época de cuando yo integraba la Calle 8 Orquesta, por allá sacamos en el año 2010, y pues bueno, ahí vamos haciendo salsita como siempre. ¿Y ya las tiene grabadas con video o solamente está en el trabajo ahí guardadito? No, estamos ahí en el rollo discográfico todavía, pero sí tengo unos videoclips hechos cuando estuve en Europa, ahí hice un tributo, dos tributos a Grupo Nietzsche, uno a Namile, dos del álbum Tapando el Hueco, que es la misma canción, pues, Tapando el Hueco, y también del tributo de Aguanile, que es el tributo a Héctor Lavoy y Willy Colón. Paolo, en este momento de tu vida, ¿qué te gustaría o en qué punto de tu vida quisieras estar? Yo pienso que en qué punto de mi vida desearía estar, yo creo que como estoy ahora, porque ahorita yo, no tener tanta plata como antes, pero soy feliz, soy muy feliz, me siento agradecido con Diosito y con la vida, por el hogar que tengo ahora, por la compañera de vida que tengo ahora, por la familia que tengo ahora, por el trabajo que tengo ahora, y por el reconocimiento que me ha dado Perú ahora. En muchos casos, a veces, los premios o los dineros que llegan a nuestras vidas sin esperarlo, debe de causar un efecto muy positivo, a veces se puede convertir en algo muy dañino, ¿no? Sí, es impresionante, la verdad que en este caso todo debería ser para sumar, pero en este caso como que se me volteó la torta y por... no puedo decir que yo siempre decidí bien, porque tal vez me equivoqué en algunas decisiones, pero... pero hubo gente que me persiguió hasta lo último, con tal de sacar algún tipo de provecho o algún tipo de ventaja de esa situación que se estaba prestando en el momento, incluyendo mi misma familia. Ahí se aparecieron los amigos y aparecieron los seres queridos, ¿no? Sí, y con decirle que aparecieron tías y primos que yo ni conocía. Una tía me salió diciendo que yo era el sobrino que ella más quería cuando yo ni siquiera la conocía. Tranquilo, que eso pasa en todas las familias, qué cosa tan impresionante, pero bueno, trabajos en este momento... Es impresionante porque, mire, yo podía salir a la calle con el pantalón más feo y con los tenías más rotos y era el más bonito. En cambio, ahorita, por más que me vista bonito, la única que me veo bonito es mi esposa. Qué belleza, qué belleza, sí, hermano, qué tristemente. Gracias a Dios. Los seres humanos son muy dados a apreciar a las personas por lo que lleva puesto o por lo que tienen en su billetera. Eso es muy triste, pero bueno, creo que eso parte en todas partes del mundo, ¿no? Sí, pero uno mira muchas cosas por la televisión, hombre. Uno mira muchas cosas por la televisión y uno dice... Uno se pregunta, bueno, cuando uno está viendo televisión, ya, normal, pero cuando a uno le toca vivir lo que está viendo por la televisión en la vida real a uno, eso es una cosa muy diferente. Diferente, sí. Demasiado. Una cosa es sentir las cosas y otra cosa es que otro se la cuente. Sí. Y no, y que han pasado, bueno, después del premio han pasado cosas recontra... muy pesadas, muy pesadas, como cosas buenas, como cosas muy pesadas, donde sí me han logrado desestabilizar y quitar el sueño, ¿pa' qué? Paolo. Listo, aquí estoy. Pablito, te digo Pablito con cariño, ¿cierto? No me gusta el disminutivo, pero los disminutivos a veces, cuando se dicen con mucho aprecio, tienen significado. No, por supuesto, y veniendo de la... veniendo de parte de la región paisa, eso es entendible. Yo quiero mucho la ciudad de Pereira. Tengo muy bonitos recuerdos. O sea, ya cuando... la verdad que yo he sido muy hincha del Once Caldas siempre, siempre, siempre. Ir a ver el Clásico Regional hasta la ciudad de la... de la perla del Otún, eso... eso para nosotros los hinchas manizaleños, eso es como... como infaltable, como ir a misa, hermano, oye. Dos ciudades amigas, dos ciudades hermanas y tener esa rivalidad en los equipos, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero, pues, unos lo ven con buenos ojos y otros lo ven con... con ojos de... de rabia. Así es, así es el fútbol. Cada quien lo vive a su manera, pues, yo lo vivo tranquilo. Y nada, todo bien, yo relajado, pero... de Pereira tengo muy bonitos recuerdos. ¿Para qué? De mi gente de Bosquebrada, del barrio El Japón, de Villa Santana, de la vereda del Alto El Chocho, ¿no? ¿Para qué? Del barrio Cuba. A mi parcerito, yo no sé si has oído nombrar la orquesta llamada Son de Cuba. Claro, soy gran amigo de William Cano, de los... de los muchachos de la... A propósito, aprovecha las cámaras y envíales un saludo a William Cano, a la orquesta Son de Cuba. Ah, ahora saludando a mi... a mi parcerito William Cano. Parcerito, un abrazo desde aquí, es de Perú. Yo recuerdo mucho cuando trabajábamos juntos y hacíamos el evento y los homenajes Narváez y Coupé. Llámeme para que conversemos, ahí le voy a decir al parcero que te ponga mi número. Te cuento que ellos tienen presentación ahorita el 28 con el grupo Nietzsche aquí en la ciudad de Pereira por las fiestas de la cosecha. Sí, ahí en el barrio Cuba, ahí lo he visto. ¿Qué proyectos hay en camino, Paolo? Bueno, ¿qué proyectos? Buscar reconocimiento. Ya, tal vez, un poquito más extendido de Perú, a nivel suramericano, tal vez, ¿no? Hace poquito estuve en Colombia, hace más o menos una prox de un mes y medio estoy de regreso acá en el Perú. Pero yo estuve en Colombia, estuve en Cali y estuve en Santa Marta. Haciendo, trabajando también, ¿no? Y, pues, vamos a ver qué sigue de aquí adelante. Yo ahorita estoy dedicado aquí en el Perú, estoy dedicado a hacer salsa. Allí, en una esquinita, donde me paro con mi parlante a cantarle a la gente y todo bien. Ahí me gano mi sencillito, ¿no? Mi menudita y, pues, de ahí van, voy repartiendo mis tarjetas y de ahí van saliendo las presentaciones. Ah, claro, ahí van saliendo cositas que hacer. Te he estado siguiendo por las redes sociales, te he estado siguiendo por las redes sociales, Paolo, y realmente tienes muy buena aceptación en estas calles, en esta calle principal de Lima, Perú. ¿Cómo se llama la calle? Girón de la Unión. Girón de la Unión. Te aceptan muy bien, te hacen muy buena acogida y eso es muy, muy, pero muy agradable a ti como artista y a nosotros como colombianos ver a nuestro compatriota que realmente lo respetan y le aprecian su trabajo. No, hermano, es que lo principalmente es dar buen ejemplo. Uno como colombiano dar buen ejemplo donde quiera o que uno vaya. Y gracias a Dios, no tanto como de aquí en Lima, sino cuando estuve en Chile o en Argentina o en Europa, o en tantos países que he visitado, lo que he intentado es dar una imagen o cambiar ese pensamiento que a veces tienen de nosotros los colombianos. Y pues gracias a Dios, de mi parte ha sido lo mejor y lo he podido hacer hasta donde se ha podido. Les quiero enviar un mensaje a todos, a todos nuestros amigos en Latinoamérica. No es porque sea colombiano, venezolano, peruano, ecuatoriano, sean malos. Hay gente mala, pero hay gente muy buena, gente muy positiva, como es tu caso, que hace una buena imagen de Colombia. Entonces, es cuestión de oportunidades nomás. Es que los buenos somos más. Todo simplemente se resume a esa palabra. Los buenos somos más. Paolo, vamos a ir a otro corte comercial, pero no queremos, queremos escuchar tu voz, queremos que nos des una pequeña introducción para seguir ahorita hablando otras cositas contigo. Vamos a unos cortes comerciales, pero no sin antes escuchar un poquito tu voz. Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado. El día vive un hombre que con un deseo la traicionó. Y ese hombre nunca había querido. Y por ese fuego, Juana Peña lloró. Y dice que los años como la nieve fueron pasando. Ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó. Ay, Juana Peña, ahora me llora, ahora me llora, hoy me la quiero, yo. ¿Qué momento un hombre que nace con Manzales siente esa pasión por la caixa? Desde que mi papá ponía su CLPS en el tocadiscos de la casa y yo tocaba con las ollas. Y desde que mi papá me dijo, escúcheme esta canción y cuando usted sea grande me la canta. Y me puso Juana Peña. Qué bonito, qué bonito. Con este bonito mensaje regresamos a... Venir, regresa en unos minutitos. Bueno, esta noche está... Es una noche muy especial, noche de sorpresas. Así que todavía nadie se va a ir a su casa porque esto recién empieza. Ahora, el siguiente tema que voy a interpretar es un homenaje a un gran amigo que tuve el honor y la dicha de aprender mucho de él. Hice muchísimas cosas con el hombre, tremenda broma, nos vacilamos mucho en la ciudad de Nueva York. Estoy hablando nada más y nada menos que del gran Tito Gómez, que Dios me lo tenga en la gloria. Y esta noche voy a interpretar uno de sus grandes éxitos. Pero a dúo, con un compañero desde Colombia, quiero que me le brinden un fuerte aplauso a mi amigo que va a cantar conmigo esta noche, a dúo, un tema del señor Tito Gómez. Y quiero que me lo reciban con un fuerte aplauso al señor Paolo González. ¡Yeah! Ven para acá, bro, ven para acá. Ahí nada más, ven aquí. ¡Eso, gente! ¿Todo bien? ¡Buenos días, mi parce! ¡Hágale, parceros! ¡Buenos días a todos, señor Renzo Paella! Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor cantar aquí al lado de usted y frente a todo el público. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. A todos, orquestas y representando a todo el Centro de Lima y Girón de la Unión. Muchísimas gracias, mis parceros. De verdad que es un honor poder estar acá parado junto a usted. Y cuando usted diga, parce, cuando usted diga. ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Oye! ¡Yo soy el Paolo! ¡Oye, Renzo! Este amor que me tiene loco Me está atormentando y no sé qué hacer Dime tú, rezo buen amigo Alzando esta copa, lo que debo hacer Y sabes bien cómo Y sabes bien que la adoré Y ahora resulta que solo fui un juguete Oiga mi rezo, pues yo no sé perder ¡Tiro! Ay, me duele verte sufriendo Me duele verte llorar Si ella ya no te quiere Olvida, vuelve, vuelve a empezar Dime, dime cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero más Ella, ella no te quiere En el mundo ayoteras Ya no sufras más ¿Y cómo es? Dejala Pero la quieres a ella Sin ella no puedes vivir Ay, no sé qué tiene esa nena Que ya no puedo dormir Pues yo te digo Dejala Pero mamá Dejala El sonero menor Dejala Ay, junto al rezo Dejala Ay, tanto sí, señor ¡Llávalo! Oye, levanta campanero Que vamos cantando pa' oler el sonero Y junto al rezo, parcero Dejala Oye, mamá Dejala Oye, te digo Oye, mi rezo Yo te cuento mi pena Ay, mamá Mira, no la puedo Olvida, no, no Dejala Pero te digo Dejala Oye, el licor No abrigan las penas Lo que ha cesado Oye, mamá Dejala Pero déjala Dejala Oye, te cuento Oye, te cuento mi rezo Que por más que quiera Ay, no la puedo olvidar Dejala Dejala, déjala Dejala Oye, cantando junto Paolo González Y el rezo Padilla Ay, pero que mi gente mía Dejala Pero déjala Dejala Dejala que vaya Que solita conoce el camino Renzo Oye, ya va a regresar Dejala Pero que bueno Dejala Oye, me siento feliz Cantando caramba Mi gente Cantando guajuanco Dejala Oye, te digo Dejala Oye, levántame campanero Revienta timbalero Oye, hay que repique el tambor Dejala Pero te digo Dejala Oye, métele, métele, métele clave Oiga, mi compadre Oiga Aquí están los millares Dejala Oye, mamá Dejala Oye, oye Oye, que vamos Pal mambo Pal mambo Pal mambo Oye, que estamos cantando Dejala Pero que vamos a estar Demostrarle que consensas que tiene Dejala Oye, te vienen los soneros grandes Y se viene Y se viene Dejala Dejala Amigos Amigos Dejala 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 Disfrutando De esta nueva vida De este nuevo estilo de vida Que el mundo Que en este momento Mi Dios le ha permitido tener Paolo Vamos a entrar en la parte final De nuestro programa Queremos que nos cuentes Números de contacto Redes sociales Donde te puedan seguir Donde te puedan localizar Listo Bueno A toda mi gente En el departamento Mejor dicho O en la región paisa O a lo ancho O a lo largo Del territorio nacional Que se quiera comunicar A los grandes empresarios Y exponentes De la buena salsa Las grandes orquestas Que quieren contar Con mi presencia O tal vez Para una reunión Hacer un encuentro De melómanos O viceversa Se pueden comunicar Conmigo en las redes sociales Me buscas en facebook Como El sonero menor Tengo mi página ahí Que se llama El sonero menor En instagram Hashtag El sonero menor O si no Si ya me hay que escribir Más personalmente Simplemente me agregas Y anotas mi número Que es Código Más Cinco Uno Ojo Código Más Cinco Uno Nueve Nueve Treinta Veintinueve Seis Seis Cuatro Noventa y nueve Treinta Veintinueve Seis Seis Cuatro No se le olvide El código Más Cincuenta y uno Y ya saben Vuelvo y le repito En las redes sociales El fanpage En facebook El sonero menor Ahí me escribes Y salsa lo que hay Te invito a que te Suscribas A que me sigas Y le des like Al contenido Lo compartas Y fundamos Este género Tan hermoso Que para mí Es el género rey Que es la salsa Inmediatamente Ahorita Apenas termine Apenas termine Nuestro programa Le voy a pasar Este número De contacto Al director De la orquesta Sol de Cuba William Cannon Paolo Sabemos que Detrás de todo Un gran hombre Hay una gran mujer Sabemos que En este momento Estás bendecido Porque tienes La compañía De una mujer Que te ha apoyado Te ha dado la mano Y te respeta mucho Allá en Perú Podemos saber Quién es Esa Super mujer Buenos días Mi señora Bienvenido A tu programa Pereira Diversa Te queremos dar Un saludo Muy grande Afectuoso De mucho respeto Y admiración Desde Pereira Rizalda Colombia Gracias Saludos Hasta Colombia Saludos A las personas Que nos han ayudado Allá en Colombia William Zapata A doña Luz Allá en Santa Marta A mi parcero César Allá en Cali Brian A doña Luceli En Santa Marta Sobre todo A la cadena De panadería Surtipán A doña Fanny Bello Allá en la playa De Bahía Concha Al parcerito Izaga Don Fabio Tanta gente Que nos echó la mano Cuando estuvimos Allá en Santa Marta Muchísimas Pero muchísimas Gracias Muchas gracias A todos Aquí les presento Mi esposa Ella se llama Yaqui Ella se llama Yaqueline Castillo De González Por supuesto Mi señora ¿Usted es de Perú? Sí Soy de Perú ¿De qué parte? De Lima De Lima De Lima De Lima ¿También es ¿También es intérprete? No No A mí me gusta Lo que me gusta es bailar ¿Le gusta? Me gusta bailar O sea que no hay Por eso O sea que no hay canción De tu esposo Que tú no te la goces Cuando está trabajando Allá en las calles De Perú Yo estoy todos los días Con él Mañana tarde y noche Las veinticuatro horas Y todos los días Y todos los días Me pongo a bailar Y todos los días Todas las músicas Todititas las músicas Todas me las sé Y bueno Parte de ellas Me ha dedicado A algunas canciones Allá este Donde trabajamos Todos los días Y me encanta Que todo el mundo Porque lo quieren acá Bastante Acá en el Callao Lo quieren bastante Sonerito le dicen ¿El Callao es un salsero? Sí Sí Aquí 100% salsa Toda salsa Acá demasiada salsa Salsa dura En lugares Por ejemplo Como Castilla Como ¿Cómo se llama? Castilla Loreto Esos lugares Son salsa dura 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 Y ahí lo llaman Bastante Aquí entre nos Dígame Aquí entre nos Que no se dé cuenta Paolo Él es bastante coqueto Lo he visto por ahí En las diferentes páginas Que han visto Cómo coquetía Y baila con la gente Allá en estas presentaciones ¿No? Sí Sí Pero ya normal Yo ya sé Que es lo que hace Y como paro con él Todo el día O sea Sé su trabajo Y Y no me molesta Porque no Sé que Es para mí Así que no hay Ningún problema Por ahí Lo vi bailando Con una señora De 80 años La señora le dijo Que le iba a escriturar La casa Y él es feliz Y nada Se murió antes de tiempo No, no No hay derecho No hay derecho Estar uno así Tan de mal ¿No? Lo he emocionado Hombre Yo que quería Yo que quería Sacarse A él Lo siguen bastante Señoras Así De edad Por eso No normal Pues no Como siempre Canto Como siempre Canto Lo que es Salsa De la vieja Guardia Entonces A los jóvenes Casi no les gusta eso Las atrae más Mi señora ¿Ya habéis tenido El gusto De venir a Colombia? Sí He ido A Cali Y he ido A Santa Marta ¿Y qué tal? Sí Sí Wow En Santa Marta Es un calor Una fogonera Papá Es que a comparación Acá Perú Perú Sí es Tiene su Estamos ahorita en invierno Hace mucho frío Pero Cuando hace verano Acá cuando es verano No hace tanto como allá Y yo lloraba del calor No podía más No Me voy Me voy Pero sí Es muy parecido Al norte del Perú Muy parecido Comen casi igualito Lo mismo del Perú Como los frejoles Como el mondonguito Sí Sí ¿Para qué? Sí me adapté En la comida Eso sí Sí me adapté En la comida Pero mucho calor Pero es muy bonito La próxima La próxima Que vaya a Santa Marta Voy a hablar con el alcalde Para que coja el Aéreo acondicionado Y le baje un poquito La temperatura Para que pueda disfrutar Más de De esta ciudad Ahí haciendo salsa En el rodadero Por ahí tengo un video Sí Que le voy a hacer llegar Dale Enlace de ellos Dale que sí Para que Para compartirlo acá Con nuestros seguidores Paolo Vamos a regresar entonces A la despedida Paolo Mi señora Dándote Gracias por este momento Gracias por el cuidado El amor El cariño Y la atención Que le brindas A nuestro compatriota Allá en Perú Gracias Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y saben que cuentan Con el sonero menor Y con La negra Cuentan con nosotros Con el momento Que ustedes quieran Y nada Salsa lo que hay Ya saben mi gente En el Facebook Me escribe En el La página El sonero menor Que no se lo voy a olvidar El sonero menor En Instagram Hashtag El sonero menor Y si cualquier cosa Más 51 99 30 29 6 6 4 Más 51 99 30 29 6 6 4 Y sales a lo que hay Papá Hola González No sabe el placer Tan enorme Que me ha dado Y sé que a nuestros seguidores Y para nuestro programa Perdí de Versa Poder entrar en comunicación Contigo desde Lima Perú Y nosotros En nuestro estudio De operaciones Mejía Producciones En Pereira Rizalda Colombia Queremos darte las gracias Por este tiempo Por tu formalidad Por tu alegría Pero no nos podemos ir Sin que nos des un mensaje Ese mensaje De fuerza Que tú tramites Cada rato En tus presentaciones Y contigo mismo En tu estilo de vida Porque vemos Que eres muy jovial Muy alegre Muy extrovertido No Yo simplemente le digo A mi gente Gracias A mi gente Ahí en Colombia Gracias por lo que hicieron Por mí en su momento Gracias por lo que Van a seguir haciendo Por mí Lo único que yo tengo Para darles A cambio es Salsa Hay más salsa Que pescado Como digo yo Y siempre Queriendo mucho Volver a visitar A mis manizales A jugar el once A muchas cosas Y simplemente A los colombianos Es que sigamos Sigamos adelante No más Sigamos Y que las barreras Las barreras Te las pones tú Las superas tú Y el único Que te prueba Es mi Diosito Hasta donde da Tu pulso Hasta donde da Tu aguante Y nada Salsita lo que hay Muchísimas gracias Mi gente Gracias mi gente En Pereira Unos saludos Unos saludos cordiales A todo lo ancho De los 32 departamentos Que tenemos Y nada Salsita lo que hay Te quiero decir Paolo Hace poco Entrevistamos a un grupo De Cartagena Ellos se llaman La Orquesta Tropical 2020 También tienen una fundación Con personas especiales Pero cuando yo digo especiales Porque no es que tengan Una limitación A pesar de que la tienen Si Sino que son especiales Porque a pesar de esa limitación Tienen más poder Que nosotros Tienen más Más cualidades Que nosotros Que supuestamente Tenemos todo Y eso es de admirar Y por eso Nosotros le hicimos la entrevista Quiero enviarle un saludo Un abrazo Y mi admiración Y respeto Al director Fran Fran Mucho respeto Mucho saludo para ti Y ante todo Mucha admiración Y con nosotros Puede contar En el momento Que tú lo desees Para seguir promocionando Tu música Y todas las actividades Que ustedes tienen Muchísimas gracias Muchas gracias hermano Muchas gracias por todo Y saludos a todos Los compatriotas por allá Y a toda la gente Del eje cafetero Saludos a toda la región Paisa Y a mi gente Medellín En Cali En Santa Marta A todos mis parceros allá Que me los bendiga Y que sea No un adiós Sino un hasta luego Mi señora Quiero Por intermedio Del programa Pereira Diversa Enviar De parte De nosotros Los colombianos A ustedes Los de Perú Un abrazo Un respeto También muy grande Dándole las gracias También por todo Lo que le brindan A un colombiano Allá en su país Gracias Gracias a ustedes También por todo Y También bueno A mí también Me han recibido Muy bien Gracias a A ustedes También Y bueno Los esperamos Porque acá Hay muchos colombianos Y son muy Muy este Muy amables También Paolo 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 González Hoy nos acompañó En Pereira Diversa Hoy Tuvimos el placer De volver a saber De este ganador De Colombia Tiene talento Mi hermosa Pereira Desde que llegué Y al conocerte De ti me enamoré De ti me enamoré De ti me enamoré De ti me enamoré De ti me enamoré